Y es el trombo del de Luces de Rojas Tengo mi mente llena de ideas Me invento mil novelas con ella Ella es mi actriz primera La más bella con su fuerte llenaba Todo de serena Qué pena que ahora solo el sueño sea así Qué pena que a mi novela se le fue su actriz Y que un contrato innegociable Terminó Se acabó, mija Se acabó Porque sigues estando En los sueños Ella es mi actriz primera La más bella La más bella Con su fuerte llenaba Todo de serena Qué pena que ahora solo el sueño sea así Qué pena que a mi novela se le fue su actriz Y que un contrato innegociable Terminó 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 Qué pena que ahora solo el sueño sea así Qué pena que a mi novela se le fue su actriz Y que un contrato innegociable Y que un contrato innegociable Terminó Terminó ¡Suscríbete al canal!